Con la finalidad de dar atención a aquellos vecinos de Colina que necesitan realizarse una endoscopía y a los cuales el Hospital San José no ha podido dar una respuesta oportuna, el Departamento de Salud de Nuestra Comuna realizó un operativo en el Servicio de Urgencia Avanzado, SUA, en el que 20 pacientes pudieron efectuarse un examen endoscópico. Operativo que continuará desarrollándose durante las próximas semanas y que espera poder entregar una atención más oportuna a aquellos pacientes que requieren realizarse este procedimiento que permite el examen de las estructuras internas del organismo por medio del instrumento óptico. Esta es una primera etapa para resolver nuestra lista de espera de endoscopía. Hoy día partimos con 20 pacientes y en las próximas semanas haremos otro operativo hasta que terminemos con nuestra lista de espera y viendo también la posibilidad de hacer algún acuerdo a futuro de manera que no sea la respuesta a través de un operativo sino que de establecer como prestación que la clínica nos da, así como la mamografía, la ecografía, llegar a algún acuerdo respecto de las endoscopías. Para Fernando Fluxá, gastroenterólogo y médico a cargo del equipo de Clínica Las Condes que realizó las endoscopías, esta es una gran instancia para contribuir a mejorar la salud de las personas realizando estos exámenes en un centro de salud de primer nivel. Perfecto, perfecto. Hay que decir que las instalaciones son excelentes, que la gente es muy, muy profesional, que se han preocupado de todos los detalles y estamos por primera vez haciendo exámenes que son complejos y en condiciones tal como lo hacemos en la clínica. No hay ninguna diferencia. Iniciativa realizada gracias a un convenio de colaboración entre la Corporación de Desarrollo Social y Clínica Las Condes, que desde el año 2009 ha permitido que los vecinos puedan recibir una atención oportuna y de calidad. Me parece bueno, porque resulta que llevo más de un año esperando esto acá y me lo he mandado a hacer particular, a la cual yo no tenía cómo pagar el particular porque mi atención ya se me ha terminado, mi fondo de atención. Entonces yo estoy muy contenta, agradecido que lo hacen acá mismo. Está muy bueno y ojalá que siga haciendo para la otra gente, porque más gente tiene que ir en Colina, la gente necesita muchas cosas, pero esto es bueno para todo Colina. Mamografías, ecografías mamarias, ecografías abdominales, atención de otorrinolaringología y atención de oftalmología son parte de las prestaciones que forman parte de este convenio de colaboración, que sin lugar a dudas está mejorando la salud y calidad de vida de los vecinos de Colina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!